No, no, no me pierdas Que aquí cae, caro, calo, camas, canu, cae, cabo No, eso no tenemos Calo, camas, canu, cae, cabo Santo Dios Uuu, hola amines Amines, ¿cómo están? Bueno, ese es un detrás de escenas En donde vamos a ponerle cinta En un trípode que tengo aquí Que ustedes están, porque nunca conseguí un trípode Para carro, pero bueno, espero que no se caiga amigos Y después de esto vamos a ir a una aventura Vean amigos, así es como están pegados Su cintilla Vamos a ver si funciona Uuu Hola amines, ¿cómo están? El día de hoy El guarda me está viendo El día de hoy Vamos a hacer este challenge, vamos a ir a un autoservicio Ahorita estoy en como Estoy a 50 metros de este autoservicio De Taco Bell, vamos a iniciar con Taco Bell Y estoy un poco nerviosa O sea, me pueden ver temblar Como dice el título de este video Sí amigos, vamos a pedir comida en K No sé si ustedes amigos Han escuchado hablar O si han hablado este idioma Digámosle así Por ejemplo, siempre Bueno, cuando yo era pequeña Me hacían bullying Porque mis primos entre sí Se hablaban entre K Y yo, ¿qué diablos están hablando? Yo entendía un poco algunas palabras Como que se asemejaban Pero después Habían palabras que yo como What the heck ¿De qué están hablando? Y están hablando mal de mí Pero bueno amigos Pues gracias a ellos He aprendido el idioma K Que es Cada palabra lo vamos a dividir Por ejemplo Casa Entonces uno dice K K K Sa ¿Entienden? Yo seguro que cuando yo era pequeña Yo entendía casa Nada más porque casa Es lo mismo Pero por ejemplo Si vamos a pedir en este autoservicio Decimos K 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 Entonces amigos Está muy interesante Si estas personas Hablan mi mismo idioma de K Y pues Mucho gusto Si sos nuevo al canal Mi nombre es Chik Chen Bienvenidos al canal de Koko Chiki Y amigos Empecemos con este video Pero 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 Como siempre Los reto a que le den like al video Como también Suscribirse al canal Que es súper fácil y rápido Y el guarda me está viendo Haciendo muecas Estoy muy emocionada O sea Yo siempre cuando hago estos videos La adrenalina se me sube Y tengo demasiado miedo Porque antes de grabar este video Necesito como una preparación psicológica Para meterme en el papel De hablar en K Como saben amigos Este es un experimento social A ver si entienden O no mi idioma acá Y si tuvieron infancia Porque pues Bueno A ver si saben Así que Sigamos Aquí dice Auto Tengo demasiado nervios Buenas tardes Veniendo Todas las de mi Pasión verde Kaokalá Kaokalá Buenas tardes Kaokalá 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 ¿Cállate? 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 ¿Cómo estás? Si justo pasas a la ventana, ahí te ayudamos mejor Si justo pasas a la ventana, ahí te ayudamos mejor Si justo pasas a la ventana A nivel gerente y todo amigos Creo que me vio la cámara Muy buena gente, me sonrió Muchachos, a hablar en casa amigos Bueno, va a pasar a la ventana que ella me va a explicar Vamos a hablar, a ver Hola Una chalupa ¿Cállate? 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 No, no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Ustedes lo pueden ver aquí? Aquí tampoco ¿Esto? ¿No? ¿O otra? ¿Cállate? ¿Qué? ¿Cállate? No, ¿Cállate? No, no ¿Vas a ver? ¿Ehh? ¿Ehh oh... ¿Qué... Esto? Esta altura cable ciberlal swimming ¿Socante? ¿Carne? Sí Esta... Carne también ¿Ehh? ¿gementos también? ¿Es una alegras o esta? ¿O todo? No, no. Otro. ¿Cauca? ¿Pollo? ¿Cagracas? ¿Milda no es? ¿Cagracas? ¿Gracias se dice? ¿Gracias? ¿Milda es chalupa de pollo? ¿Salsa? ¿Gracias? ¿Gracias? Ok. Te te siento. ¿No? Gracias. Gracias. Bye bye. Espérate Chucky que tienes que poner atención aquí. Tengo que doblar. Amigos, ya salimos de Taco Bell y la verdad me dieron un buen servicio. El gerente salió y me dijo, si quiere pase allá. Allá la podemos atender. Muchísimas gracias. El gerente vio mi cámara, entonces de fijo sabe que estaba grabando. La muchacha me estaba hablando en K. Según yo me estaba hablando en K. Yo sentía que me estaba hablando en K y yo no entendía mucho. Yo, ¿será que me está hablando en K o no? Pero entonces yo pasé a la ventanilla y le estaba hablando a ella, pero ella no me habló en K. Yo supongo que no entendía lo que yo decía. K-A-K-M-I-K-G-I-K-N-E-S. ¡A mi Nes! Le doy una buena reseña a ese Taco Bell. Muchísimas gracias por el servicio. Mi bolsita. Vieron que pedí más salsa diablo porque me encanta la salsa diablo. O diablo se dice. Diablo, ¿verdad? A mi novio le encanta también. Yo quería pedirle a mi novio un burrito de carne de res. Eso es riquísimo. No solo para mi novio, sino que para mí también. La muchacha me enseñó el menú y solo habían ciertos productos. Y yo quería lo más nuevo. Pero bueno, chalupa. Oh, no. Ah, sí es una chalupa. Yo, es un taco. Le damos una mordida. A mi vienes ya he llegado a mi segundo lugarcillo. A ver a qué tal. Sabe, cheque. Un dos. Mmm. Está bastante buen, amigos. Mejor me lo voy a comer en casa con más calma. Y vamos a compartir. Porque siempre compartir es bueno. Puede haber personas que no saben el idioma acá. Seguro para ellos se está hablando en chino. No sé. Atrás está mi segunda víctima. No sabía que en KFC hay biscuits. Hay tres leches. What? Creo que él va a dar bueno en reversa. A ver, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Ahora qué? No hay nadie. ¿Será que doy otra vuelta? Oh, este carro va a dar. Me va a chocar. No, él también se dio una vuelta como yo. No lo entiendo. Ah, ya lo vi. Es aquí, orden aquí. What the heck. Buenas tardes. 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 Nada más. Ok. ¿Tuviste avance? Sí, sí. Buenas tardes. Se fue que salió la señora. Había un muchacho saliendo, amigos. Salió hasta aquí y me estaba viendo y me estaba señalando el carro. Ahorita les cuento más. Llegó la hora de pagar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Amigos, les estaba comentando que en KFC salieron dos personas. El primero fue un muchacho que salió y me estaba señalando, señalaba el carro. Estaba hablando, sí, no sé qué. Yo no lograba escuchar, amigos. Pero al final el muchacho dice como, ah, está hablando en K. Pero no me habló en K. Ah, no entiendo. Entonces, ¿por qué no me habló en K, cierto? Después salió otra señora y esta señora me dice que el amor que quiera, señalelo. La verdad es que me siento bien. Solamente que si ponemos a comparar entre Taco Bell y KFC, pues, obviamente, ¿quién ganó, amigos? En los comentarios tu opinión. Esta orden neta de KFC huele riquísimo, en serio. Ahorita les muestro todo para comernos todo, ¿ok? Ahorita mismo vamos a ir al tercer lugar, que este lugar nunca he ido. En estos autoservicios de pedir comida. Y estoy muy emocionada. Vamos a ver qué tal nos va. Buenas tardes. Bienvenidos a la página. ¿Cómo se tratan a tu orden? Sí, buenas tardes. ¿Te gustó, Ana? Buenas. No, no. No, 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 no. ¿Ca&P? 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 ¿Ca&R? ¿Ca&P? ¿Está hablando en K? No estoy en T. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No, si usted puede avanzar a la estrellilla en la estrellilla batiendo. Ok, ok Escucharon al muchacho decir Está hablando en K, no lo entiendo O sea, pero si saben que está hablando en K ¿Cómo no saben hablar en K, amigos? Vamos a ver si me pide la orden correcta o no Luego me pide una ensalada Yo no quiero ensalada, amigos Kau, Kala Hola, buenas Kame, Kapu, Kae, Kade, Kadar, Kaja, Kala, Kape, Kaño, Kapo, Kape Ok, eh... A ver, no te entiendo porque me estás hablando como en K Si me podrías hablar en español o en inglés No hay problema O sea, no hay problema No, no, escucho No, no, escucho No, estoy hablando de K, no Pero tiene el liconcio, ¿por qué? Vaya por ahí Maris Maris, ¿me puedes dar toque? Moment Allí está ¿Qué es? K, a Kala K, a Kala, Kape, Kaño, Kapo, Kape ¿Qué es? ¿T moto? Mmm... Habla acá Es K, 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 p, k, p spicy tortas caja, cala, cape, cañón acá, traductor caesca ah, ok en alapeno es popper picante hot no, no tenemos no? no tenemos papitas cascua papas, salas francesas potato es que esas no ya no manejo no tengo no, si spicy 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 picante, hot hamburguesa como dice hamburguesa? hamburguesa hamburguesa número... 20 20 spicy spicy complement francesa onions caja, caja, caja ok bebe, icy cold no? así? impedida, sería es una hamburguesa número 12 un salto de cebolla no lleva bebida impedida impedida no, no bebe cano, caca, coca no? no, no sería 5200 5200 5200 5200 muchísimas gracias muchas gracias ya les traigo la orden acabo ah? voy a traer la ventanilla el muchacho se fue y ya no está listando la orden y me tengo nervios dos mil años más tarde aquí tienes la orden si ya está la regresas la regresas y es salsa picante spicy ah ah, la grafa gracias bye bye hasta luego bye bye bueno no sé el muchacho se quedó hasta ahí como esperándome uff amines ya llegué a mi casa y vamos a probar las delicias que compramos uff creo que ya mi cámara no va a tener memoria como siempre los dos biscuits vamos a probar uno se ve mmm está bien salado el biscuit mmm normalmente no tiene ningún sabor solo se necesita un poco de miel para complementarlo siguiente yo no sabía que Carl's Jr. tenía bolsa sin nada de loco nuestras gigantes onion rings en realidad muy grande verdad lo ven grande mmm esto para mil colones no 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 creo que se pasaron eh se pasaron está demasiado caro mmm muy diferente a otros como McDonald's y Becca amigos yo quería demasiado el jalapeño poppers y cuando yo estaba viendo el menú no aparecía nada de eso entonces yo quería algo picante casi me ahogo espero que sea bueno porque me costó tres mil y algo de colones what seis dólares y algo por una hamburguesa así es así tiene otro envoltorio esto está como soggy ya como que la salsa lo hice así como un dos tres mmm está acidita me comen jalapeño mmm 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 pica mmm escuchen amiguinés quiero decir esto en Carl's Jr. la verdad es que el muchacho me atendió muy bien se tomó el tiempo los dos súper amables la muchacha me enseñó como el jalapeño para ver si yo quería esto que era lo de spicy el muchacho sabía que yo estaba hablando en K solamente que pues no me quiso hablar en K o no sabía hablar en K pero si sabía que yo estaba hablando en K me gustó mucho la atención de ambos si me decís chiqui cuánto le das al primero, segundo y tercero la verdad es que el primero en Taco Bell me encantó la atención así que lo doy un 10 o menos un 10 un 10 le doy un 10 sigue Carl's Jr. y el tercero Taco Bell pero déjame en los comentarios decime cuál te cayó mejor cuál te gustó más qué lugar le das a los tres bueno amiguinas hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por tanto cariño por tanto apoyo la meta para este vídeo son diez mil likes o le ponemos ocho mil bueno entre ocho mil y diez mil likes si este vídeo llega a ocho mil likes hago un vídeo parecido estos que a ustedes tanto les gusta de autoservicio quiero mandarles saluditos a estas personas de instagram que comentaron en mi última foto un besote y un abrazo gigante para todos ustedes espero que estén súper bien como también mandarles saluditos a estas personas de youtube que acertaron en mi trivia del vídeo anterior de checky cuántas veces apareció este objeto ellos lo dijeron muy bien amigos un saludo súper especial para ustedes y un abrazo gigante si vos querés un saludito lo que tenías que hacer es comentarme en mi última foto de instagram este emoji como también etiquetarme en tus historias viendo mi vídeo de si checky estoy viendo tu vídeo aquí modo relajada y así me etiquetas en las historias de instagram para yo repostearlos y subirlos a ustedes también y si quieres un saludito súper especial de youtube lo que tienes que hacer es decirme cuántas veces ha aparecido este objeto durante todo el vídeo ya saben que estas partes no cuentan sino que durante todo el vídeo decime cuántas veces apareció esto y bueno amigos muchísimas gracias por todo ya saben no hay que estar tristes porque checky porque vida solo hay uno chao los quiero nos vemos en otras redes sociales en instagram en tiktok ahí estoy súper activa así que dímelo dímelo esperen que tengo que eliminar cosas que no tengo memoria en tiktok en tiktok en tiktok